De Unidas Podemos apostamos por el municipalismo, pero queremos unos ayuntamientos con competencia y financiación. Hemos visto cómo se ha traspasado fondos públicos a fondos privados para pagar el agujero de las entidades financieras. Y por tanto entendemos que hay que derogar la ley Montoro, que es la ley que puso el Partido Popular para evitar que los ayuntamientos pudieran invertir y pudieran generar empleo y pudieran desarrollar políticas sociales. Por tanto, de Unidas Podemos apostamos por ayuntamientos con competencia que puedan desarrollar políticas de empleo, educación, cultura y por tanto mejorar la vida de la gente como institución más cercana y más accesible a los ciudadanos y ciudadanas.